¡Gracias por ver el video! Ya ingresó cuando arranca el segundo tiempo en Villa Ya vamos a estar ordenando nuestra planilla también Los cambios habíamos adelantado Octavio Pereira y Adrián Núñez del equipo de Carlitos Dejaron el campo de juego Enzo López y Blas Marino Vamos a corroborar ahora a ver quién dejó la cancha en el conjunto visitante Arrancó el segundo tiempo Bien, se retiró Joel Burguenio El número 19 que había sentido sobre el final, ¿no? Sí, era el que había quedado sentido justito minutos antes de terminar el primer tiempo Quiero mandar un saludo a Rafael Monge Que lo está acompañando en nuestra transmisión allá por alguna parte del mundo Acompañando por supuesto al equipo Que tiene que defender esta pelota Se cayó, marcó Pereira al número 22 de Sousa Los dos que ingresaron ahora Uno para Villa y el otro para Artigas Va atacando con Nicolaita Emprendió velocidad Pero marcó bien en última zona Con falta El número 17 Gonzalo Godoy Tiro libre y va a corresponder al equipo del norte Saludo a toda la gente que también en Instagram nos está acompañando En nuestro Instagram de Gol a Gol en vivo y en directo aquí en nuestro Matías González Hay tiro libre que lo va a tomar Nicolás Lo va a tomar Leites Busca Artigas el primero en el amanecer del segundo tiempo Un minuto 30 El centro que viene de Nico La peinó Pereira Y el arquero que la dejó pasar La pelota que se va a perder afuera Saque de arco Saque de arco Y va a corresponder a Villa Española El saludo también a Emerson Martínez Y a toda su familia que está acompañando la transmisión Y está mandando mensajes de que está saliendo todo ok Bueno, muchas gracias Un saludo a Rodrigo Alves Cepuchero que está mirando nuestra transmisión En alguna parte del interior del país También acompañando al equipo del norte Y acompañando siempre la transmisión de Gol a Gol Y de Artigas Televisión Orozco no podía Va atacando Villa Marca bien Pereira Que pasó a tomar la zona defensiva Tras la salida de Enzo López Gana Guilherme Pelota que va hacia atrás Gana Núñez Mete el pelotazo largo El golpe de cabeza en el fondo Por parte de Villa Que va dominando por punta derecha El pelotazo viene largo Y el arquero Pasó la pelota por el arquero Gol de Villa Gol de Villa El arquero que sale La pelota que pica Lo sorprende Y de esta manera Un regalito Para que de Sousa Entre de frente al arco Y marque el primero del partido Y una desatención Una mala fortuna Para el golero artiguense Y el jugador que recién Entraba de Sousa Termina decretando El 1 a 0 Para la gente de Villa Española Había comenzado un poquito mejor En estos pocos minutos Que van del segundo tiempo La gente de Villa Española Ahora a tratar de revertir la situación Bueno estoy peleando Con el auricular acá Realmente No logro conectar Qué lástima Es una pelea de seguida Usted con el auricular Estamos jugando Cuatro minutos Del segundo tiempo Va a venir El tiro libre Lo va a tomar el número 11 Mule Taller El centro que viene El arquero que sale Ahora sí Luis Ahora sí De Andrade Bien Vamos arriba a revertir Esa mala situación Vamos en busca del empate Busca Nico Engancha de la punta al medio Escupera la pelota Villa Española Villa Bien a costa Puso el cuerpo Machado Lo buscó Hacía Núñez Toca su primera pelota El número 10 Engancha Zafó bien Va a venir el centro Y cargaron todos Al primer palo No fue nadie A buscarla al segundo Buena proyección Buena jugada Del 10 que toca su primera pelota Marca Gianfranco Orozco domina Mirá la pelota hacia afuera Ahora Villa Española Respondió el equipo Del norte Fueron todos al primero Pero no está pasada Y muy buena Lo buscaron a Adrián Que acaba de ingresar Y ya muestra Un enganche Amaga que va hacia adentro Lo saca hacia afuera Mete muy buen centro Pero todos se jugaron Que iban al primer palo Y nadie fue al segundo Pierde la pelota Recupera Villa Ahora que lleva arriba Con el impacto del gol A favor Costa Va a marcar la pelota Falta Falta Le facilitaron la vida Costa Tiro libre para el equipo del norte ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo puede reaccionar? Vamos a ver Dentro del área Cargó Guillermo La pelota viene hacia el fondo Presionaba El potro La salida De Villa Española Toda Artigas arriba En busca del empate Ahí viene la pelota Para Vika Impulsada por Adrián Va jugando más atrás Para Orozco Va a meter el centro Viene el centro Corto El pecho de Pinto Para sacar la pelota Pelota hacia atrás El taco de Orozco Recupera Costa El árbitro cobra La mano Un lujito Que tiraba Jean Frank Cometía un taco Y impactaba en la mano Del jugador de Villa Española Y ahora tenemos Una oportunidad De un tiro libre Ahí viene la pelota Para Vika Enganchó el tacón Va a enganchar de nuevo Vika Se engoló Sinola Perdió Luchó Trabó Llegó Para marcar Cardoso Pelota que viene Para Adrián Se perdió de la pelota Adrián Presiona igual El número 10 Viene pelota hacia atrás Va a cargar el Tongui Recupera la pelota Recupera la pelota Vika Viene el centro Por parte de Nico Pasada El segundo palo No había nadie Y Nico Leites Ahora resolvía mal Hacía un centro Pero se iba Lejos Y afuera Lejos de ser un centro También Que usted me comentaba Que venía con una carga muscular Y se nota Porque Nico Leites Es un jugador Desequilibrante Y que Ardiga lo precisa Van 8 A los 2 minutos Con 40 De Sousa Se quedaba de frente Al arco Tras una mala salida Del arquero Andrade La pelota pica Lo supera De esta manera De Sousa De frente al arco Ponía El 1 a 0 parcial Está ganando Villa Española 1 a 0 Lateral Para Villa Bien hacia atrás Gana Guillerme Con golpe de cabeza Kevin Buscando a Sotelo Falta Y tarjeta amarilla Para el número 13 Falta amarilla Y bien decretada Y que ahora seguramente Va a ganar Aparte que fue Falta Va a ganar unos minutitos Para Porque necesita su equipo Van ganando Hay tiros libres Que va a corresponder A Villa Española Que está ganando Un tanto Contra 0 Vamos jugando 9 minutos 20 Del segundo tiempo El gol lo hizo De Sousa Cuando transcurría En 2 minutos 40 Tiro libre Para Villa Que lo va a tomar El capitán El número 4 Rodrigo Cabrera Ahí viene Cabrera Con el remate Dentro del área Gana Hugo Pasco Un golpe de cabeza Recupera la pelota A favor del equipo De Villa Española Ahí viene Ahí viene el tiro Ahora la van cambiando Para que domine Para que domine con el botín 1-0 1-0 Villa Española El hombre de encima Y esa es una de las fórmulas Para sacar Para sacar un hombre Del campo de juego Y hay que buscarlo Nico Leites Pero esta vez También se saca genialmente Al hombre de encima Le tiene que comentar La falta nuevamente Pero si giraba Le quedaban 3 hombres Villa Española Venían directamente A quitarle la pelota Bueno pero parece Que puede estar el empate 13 minutos casi Que lindo para el empate Es el tiempo justo Bueno Ahí va a venir Nico El centro De Neite Pelota que viene El arquero que sale Termina resolviendo bien La situación El arquero Helpy Pelota fácil Para el golero Helpy Que la gana En las alturas Toda de él La gente de Instagram De decir El color debe estar borracho Pero usted ve Nos queda el celular Se resbala No sé por qué Vamos a ver Si le ponemos Un calce Estamos en vivo En directo De nuestro principal Escenario deportivo Disfrutando del fútbol De la primera división Está cayendo El equipo del norte Un acero Y rápidamente Se proyecta Por punta izquierda En busca del empate Domina Sotelo El potro enganchó Se cayó Se levantó Recupera la pelota Ahora la tiene Adrián Núñez Se prende velocidad Se la pellizcaron Sale Ibañez Con el pelotazo largo Gana Hugo Paz La pelota rebota Bien Hugo Jugando la pelota Para el Tongui Pereira En corto para Nico Nico enganchó Va a contramano Juega en corto Para Costa Uhhh Se la pellizcaron a Costa Pintos Juega de primera La pelota Para que domine Intente jugar ahora El otro Pintos Pero de Villa Marca viene Nico Leites Y Nico Leite Ahora crea Juega Y marca También Y en la anterior Parecía falta Pero no era Se la pellizcaban Limpiamente La gente de Villa Española Lateral Lateral que lo va a tomar El número 15 Y amonestado Lucas Ibañez Recibe nuevamente Ibañez La va cambiando De izquierda a derecha Va a marcar Bruno Vica Ya domina El número 7 Joaquín Rodríguez Tocaba la pelota en corto Lo marca en escalonado El futbolista de Villa Se va con la pelota La punteó Kevin Hacia afuera Y tiro de esquina Para Villa Que está manejando mejor La situación En este segundo turno Y como hablábamos Nuevamente Un tiro de esquina A favor de la gente De Villa Española Y eso dice bastante Con lo que está ocurriendo En el partido El tiro de esquina Nuevamente Lo va a tomar Como en cada pelota Quieta Mauro Mule Estamos aproximándonos Al cuarto de hora 15 minutos Ya exactamente De este segundo tiempo Pasa volando Pasa volando El tiempo En este segundo tiempo El centro cerrado Al primer palo La pelota ya se había ido Y va a hacer saque De arco Y va a corresponder Al equipo del norte Que va en busca del empate Ahí va a salir El arquero Luis Dandrade Mete el pelotazo largo La pelota pica En la mitad del campo De juego La va a buscar Núñez Gana Pito Con golpe de cabeza Exige Adrián Recuperó la pelota Acosta Acosta Estamos jugando el balón Para Nicolete Se la pellizcaron antes Marca Acosta Por el cuerpo Recupera la pelota Rodríguez para Villa Metía el pelotazo largo Marcaba Hugo Paz La pelota rebotaba El número 22 De Sousa Ah bueno De Sousa lo empujó Si lo vio el árbitro Si lo vio el árbitro Lo tiene que por lo menos Amonestar Por lo menos Amonestar No sé qué hace La gente de Villa Española Dentro del campo de juego Los suplentes El primero que empieza a ensuciar Es el técnico de Villa Española Que agarra una pelota Que no tendría Nada por qué hacerlo Y ahí el enojo Del jugador de Artigas Que iba a ser Tranquilamente Su lateral Ahí viene el jugador De Villa Española Y empuja A un jugador de Artigas Y claramente Debería ser expulsado El técnico de Villa Española Y amonestado El jugador de Villa Española Bueno ahora Los suplentes No pueden entrar Al campo de juego Ahí la roja Para el entrenador Martín Beltrán Muy mala la imagen Que está dejando El técnico de Villa Española Ahora ingresando A la cancha Siguiendo Increpando al árbitro Eso no puede hacer Eso no puede ocurrir Lo tiene que sacar La seguridad De una vez La policía Es un espectáculo deportivo Está Él fue el que empezó Y que enchanchó Tratando de sacar Rédito para su equipo Y eso está muy mal Muy mal Contra un evento deportivo Y le puede agravar La suspensión ¿No? De estar dirigiendo Al equipo de adentro Y lo importante que es Estar dentro del campo de juego Exactamente Va ganando En vez de aprovechar Quiso Quiso sacar rédito Pero Se pasó de largo Se pasó de largo Bueno Decidía la gente De Villa Española Ensuciar el partido Los suplentes Acá se podría ir El ayudante También Se podría ir Y acá con Con el dato curioso Que nos había llegado Va a quedar El ayudante técnico Que es Oliver Viera Un ex Juez de fútbol De nuestro fútbol Profesional Uruguayo Va a ser el encargado De seguir dirigiendo Al equipo de Villa Española Muy bien La tiene La tiene De Sousa Viene el remate El arquero Bien posicionado Inteligente De Sousa Entró bien Que tuvo un empujón Podría haber sido amonestado También Debió haber sido amonestado Bueno Acá se complica En el palco Porque claro Sale El El técnico Sale por acá Ya que hace Este otro ¿Qué hace? Esta muchacha Está como loco Bueno vamos Vamos por el empate Kevin Vamos Cardoso Vamos Ortigas Pelota que viene Para Nico Nicolete Mete el centro Lo que va a ser El partido de vuelta No me quiero acompañar No me quedo por acá Lo sigo por gol a gol Vamos Artigas Ahora busca del empate Va a venir el centro Busca Nico Pelota arrasante El primer palo El taco La pelota rebota Y va a ser córner Nuevamente Hay que caprichar Un poquito más En el centro Ahí va a venir el centro Nuevamente Por parte de Nico Busca Artigas El empate Vamos Nico Vamos El centro A ver quién puede conectar Vamos Hugo Paz El gol tiene que salir Viene pelota hacia atrás Cardoso la atacó Persiste el peligro La saca Cabrera Pelota viene hacia atrás Vamos Vika Tiene que marcar la pelota Vika Toca hacia atrás Vika Para el arquero Busca Villa Allá engancha el número 7 Joaquín Rodríguez Hace la pausa Marca Vika Que recuperan esa pelota La aguanta Rodríguez La hace rebotar Acosta Marca Y se pierde afuera Si Vika se la da al arquero El arquero la revienta Y se termina el problema Por suerte terminamos con fortuna Porque tenía claramente el paso atrás Al golero O podría girar hacia el otro lado Y sacarla tranquilamente Pero inventó un enganche Que no fue lo más afortunado Por suerte se alejó el peligro Bueno 20 con 30 No es tan clara La toma de decisiones El nerviosismo Empieza a tomar cuenta De los futbolistas De Artigasat Ya mandamos dos cambios Al campo de juego Fue expulsado El entrenador de Villa El marcador está A favor del visitante Viene para Nico Enganchó Leite Se la levantó Se la mostró Volvió a enganchar Dominó bien Nico Tocando para Ahora tiene Núñez Núñez lo ve Muy atrás para Nico Va a meter el centro Igual Nico Viene la pelota dentro del aire La atacó Sotelo La terminó Despejando Creo en definitiva Viene para el Tongui Pereira Jugó para Nico Nico enganchó Dominó Se puso de espaldas Para su marcador Domina la pelota Nico Se puso de frente ahora Buscó Adrián Marca Pintos Adrián marca Pintos Viene con la pelota Marca Nico La domina Nico Viene hacia atrás Para Pereira El centro que viene Del Tongui Pasado el segundo palo Allá la tiene a costa El horizontal Increíble El horizontal Le negó el gol a costa Que digo Era golazo Era golazo Acá piden penal Sobre Nico Piden penal Sobre Nico Dice que no era asistente Está temblando El horizontal a costa Que zapatazo sacó Y bueno Mejora la actitud Del equipo de Artigas Levanta Levanta el fútbol Con el costado derecho Con las actuaciones De Nicolás De Nicolás Y ahora el remate De Acosta Pasó muy cerca Se estrelló Iba cercano al ángulo Movió todo el arco Qué pena No fue gol Podría haber llegado El empate De la gente de Artigas De nuestro equipo Los arranques De Nicolás Son impresionantes Muy buenos A favor del equipo De Artigas Pero qué zapatazo Sacó a costa Acosta un zapatazo Creo que como usted decía Hasta ahora Está temblando el arco Ahora va jugando La pelota Ibañez Por punta izquierda Buscaba La pelota El conjunto Visitante Que está ganando 1 a 0 Va a salir El Tongui Pereira Saque lateral La pelota todavía Está en nuestro terreno La tiene Nico Juega de primera Hacia arriba Para Sotelo Enganchó La perdió el Potro Gana Pinto Sacando la pelota Hacia arriba No fue nada No fue nada Gana Hugo Paz La pelota rebota La va a buscar el capitán Tira la pelota Hacia afuera El número 18 Pintos En definitiva Rebotaba en Hugo Paz Dice el asistente Y bueno Un poquito más de actitud Tratando de dejar Un poco más de gana A la gente de Artigas Faltando un poco de fútbol Insistiendo bastante Por el lado de Nico Leites Me gustaría también Que alguna La cambiaran Hacia el otro lado Ahí va dominando Mule Thaler Esperando la falta Marca el Tongui También llegaba Acosta La pelota se pierde afuera Lateral va a corresponder Al conjunto Local Ahí va a venir El Tongui Pereira Saque de agua Buscando a Nico La peinó La va a buscar Adrián Ganó bien Viene para Sotelo El Potro pone el cuerpo Marca El capitán Cabrera Tirando la pelota Fuera Lateral nuevamente Que lo va a tomar Pereira El Tongui Mete pelota con las manos Buscando a Sotelo Ganó con golpe de cabeza Viene para Adrián Dominó Enganchó No estable Mete el 10 Allá lo va a buscar A Kevin Lo va a buscar A Cardoso Pasó Vica Pasó Vica Pasó Bruno Hay peligro por el medio Y Vica querido Le faltó Zurda Le faltó Zurda Pero esto es lo que Veníamos pidiendo Que cambien de lado Muy bien Adrián Se saca un hombre De encima Un sombrerito La cambia de lado Después un pase En profundidad Para Vica Era una muy linda jugada Como de las pocas Que habíamos hecho En este segundo tiempo 24 La posibilidad Estaba El centro adentro No le pudo dar bien Vica Pero ya cambió Un poco la actitud También Y esta es la manera Ya lo había visto Artigas en esta cancha Tratando de jugar el fútbol Tocando la pelota Tiene jugadores para hacerlo Tiene que trabajar Y no apurarse Tiene que trabajar la pelota Si no queda muy cantado Que todas las pelotas Se dan a Nicolaites Exacto Sale el arquero Viene pelota Ganando Tongui En el fondo Por el pecho Para sacar la pelota Después rebota Nicolaites Se termina perdiendo afuera Lateral que va a corresponder A Villa Lo que va a ser El cierre de este partido Ayayay Aparece la guinda Lateral que lo va a tomar Ibáñez Para el conjunto De la capital Ahí está Villa Española Por punta izquierda Viene Pelota para Sousa La va a buscar Mule Thaler Marca Hugo Paz La hace rebotar La pelota Se va Emanuel Sotero El potro Para que ingrese El número 15 Mateo Cuello Del equipo del norte Y bueno El Charlie Buscando Una variante Tratando Mejor juego Ahí en la zona En la mitad de la cancha Ahí buscaba La pelota Vica Va a recuperar El balón de Sousa El autor del gol Marcaba bien a Costa Impulsa la pelota Allá afuera Lateral que va a corresponder Por punta izquierda A Villa Española Debe ser el señor De ese De campera El exárbitro ¿No? Sí, sí El campera gris El de camperón largo Es Oliver Viera Muy bien Lateral que lo va a tomar Lucas Ibáñez Cuando en corto La atacó Ibáñez Pelota en juego todavía Va a venir el centro del 15 Marcó Hugo Paz Y el rebote ¿Quién lo toma? Bien Adrián La ataca Pintos Pelota que viene hacia atrás Se va a perder Por la raya final Para que sea Saque desde el fondo Para el equipo del norte Que con un mal cálculo Una mala fortuna La pelota le jugó el pique Por encima de Andrade Y la ventaja La aprovechó Villa La aprovechó de Sousa La tiene Kevin Enganchó Cardoso Jugó la pelota en corto Para Mateus Es recientemente ingresado Va jugando más atrás ¿Para quién? Para Hugo Paz Ahí va el capitán Observa Para jugar el pase Hugo Paz Que mete el pelotazo largo Buscando a Nico Nico pasó a jugar Un poco más arriba Ahora creo Con la salida De Sotelo Y el ingreso de Mateus Sale del fondo Para Villa Joaquín Rodríguez Recuperó Vika Cruzó la mitad Del campo de juego El tacón en Boense Dejó espacios Villa El árbitro detiene La jugada El futbolista Tenuado En el campo de juego Y pide asistencia Ya ingresa La sanidad Del equipo de Villa Española Artigas Tiene tiempo aún Tiene que tratar De jugar más al fútbol En la jugada anterior La agarraba Hugo Paz Desde el fondo Y todos disparaban Si iban lejos De la pelota Ningún compañero Se acercaba Para tratar de crear Algo diferente Los del medio campo Los encargados De la creación Adrián Va a tener que acercarse Un poquito más Para tratar de crear más Y que lleguen pelotas Más claras Hacia los delanteros El depósito Sobre de la weeds Y Los doce La partida Hasta atrás Muchas gracias Y la verdad Que no tienen Otra La fructa Bueno, y se demora en reanudar con el jugador de Villa Española caído, no sabemos si está haciendo un poco de tiempo y si realmente está sentido, aparentemente sí, porque se prepara una variante en el equipo de Villa Española va a ingresar el jugador número 2 Bueno, lo tienen que sacar entre el quinesiólogo y un jugador a su compañero que realmente está sentido Bueno, se va a preparar un nuevo cambio en la visita ya es de la partida el número 2 ya vamos a regularizar nuestra planilla A todo visto el dominio del balón va a ser para el equipo del norte Barrios el número 2 es Barrios Perfecto, gracias El equipo del norte que en 30 va en busca del empate Pelota que viene dentro del área la va a buscar Mateus Cuello domina el balón en corto para Pereira Pereira va jugando para Nico ahí tenés que encararlo Nico lo encaró la apuntó Nico va a llegar cortó primero allí llegó el número 5 Federico Pintos para cortar el balón media hora de juego ya del segundo tiempo va en busca del empate el equipo del norte se defiende Villa Española en el fondo Nico Leites va a venir con el centro a ver quién carga arriba está faltando conectar una pelota arriba Leites con el centro pelota dentro del área buscaba Barreto la pelota rebota la va atacando no hubo nada dijo el árbitro y ahora la va a agarrar Muletar ahí está el número 11 la va cambiando la va a la espalda de Vica sale el arquero y se va a quedar con la pelota ahora sí por suerte se equivocó este muy buen jugador el número 11 que tiene la gente de Villa Española no me queda claro si es Muletaler o Muletaler o algo parecido pero la verdad que es un muy buen jugador que en esta oportunidad genera un muy buen contraataque para su equipo y el cambio de frente fue malo buscaba el Tongui ganaba tirando la pelota hacia afuera Gonzalo Pintos la tiene Mateus Hueso levanta la pelota buscando a Nicolás ahí va Leites por el cuerpo lo atropellaron a Leites no hubo nada allí se lo llevó puesto Ibañez lateral hay que presionar ese saque de Ovol hay que recuperar rápidamente esa pelota 31 con 30 Ibañez con el saque de Ovol ahí viene Ibañez ganaba Costa buscaba Orozco mete el taco la pelota rebota estaba afuera lateral que va a corresponder Artigas ahí va a buscar la pelota el Tongui Pereira a un compañero el centro va a caer dentro del área está Orozco y está Leites viene para la espalda de Orozco Leites con el taco enganchó Orozco la enganchó y se perdió ahí viene la pelota para que enganche Núñez ahí está Adrián la adelantó la pellizcó después Acosta mete el cuerpo Mule Stahler saca la pelota hacia afuera ahí viene el balón para Nico enganchó notablemente Leites ahí viene con el centro pasa al segundo palo Cardoso le rebotó la espalda vamos que está en juego todavía Cardoso domina engancha mete el centro pasado para Nico hacia atrás el arquero el arquero estaba Orozco al acecho la encontró el arquero ahí la tiene Pereira el Tongui se animó era buena la intención no fue buena la ejecución cerca cerca el equipo del norte del empate y por lo menos lo vimos reaccionar al arquero Villa Española una llegada del equipo de Artigas tuvo fortuna ahora en esta oportunidad porque pudo haber llegado el empate y una vez más estaba ahí Nico Leites después en una segunda jugada le queda un rebote al Tongui Pereira que se anima a probarle desde lejos está bien la idea que tuvo pasa lejos pero era buena la idea ahí va a salir el arquero del fondo ahí sale Leandro Gelpi mire pelota hacia atrás marca Guilherme se la dejó Pereira la levantó el Tongui la recupera Mateus la punteó cuello busca Nico gana el capitán Cabrera con golpe de cabeza impulsando el balón afuera ahí viene la pelota para Adrián ganaba Ibañez recupera el Tongui nuevamente la pelota para jugar el saque lateral buscándolo a Nico encaralo Ibañez que está molestado ahí va Nico amaga engancha la hace rebotar estiro de esquina que sirve sirve hay que ir a buscar esa pelota arriba el fútbol en la pantalla de Canal 3 llega a usted gracias a distribuidoras de bebidas Artigas junto a Pilsen y Pepsi Hotel Casino visitanos todo el año Safari Minero vivió una experiencia única en los túneles de las amatistas en tendencia departamental de Artigas Artigas avanza y avanza Artigas acá el centro que viene al punto penal ganó el capitán Cabrera la ataca Vica busca Sotelo perdón era Costa Sotelo ya no está saca la pelota para donde sea ya el equipo de Villa quiere defender este punto que lo mantiene arriba sumaría 7 pero todavía hay mucha agua por correr debajo del puente ahí está el Tongui Pereira jugando con Nicolás Leites por el cuerpo tiro de esquina que va a corresponder a Artigas esta es la fórmula para mí por lo menos del empate y bueno las pelotas paradas son fundamentales hay que cargar un poquito más no tenemos tanta gente alta pero vamos a tener que intentarlo mientras se prepara un nuevo cambio en la gente de Villa Española ahí va a cargar arriba Artigas el centro de Nico ahí viene el punto penal se esparramó se desparramó Hugo Paz ahí está Gianfranco el remate la pelota que se va a perder afuera claro ahora Villa va a empezar también un poco con esto se tira al piso el número 18 seguramente es el que va a salir y la verdad que es lo que tiene este deporte le da la opción de hacer un poquito de tiempo sabe que es el jugador que va a salir se tira y el jugador que va a ingresar va a ser el número 8 que ya está prontito allí que es Montelongo y el que va a salir es el número 18 que es Pintos el que erró el penal el que erró el penal muy bien se toma su tiempo Pintos por supuesto como dice usted esto hace parte del ir ganando de que el otro equipo lo está atacando porque ahora pasó a atacar un poco más Artigas de lo que había sido este segundo tiempo que lo había manejado bien el conjunto de Villa claro sirve para ganar ese minuto y gane seguramente va a buscar aire buscar oxígeno en esa mitad de la cancha y va a ir tratando de cerrar el partido y la gente de Artigas va a tener que seguir insistiendo algo extraño que noto hoy también que hasta los saques laterales no han visto tantos movimientos están siendo muy estáticos y directos a Nicolete no hay ningún otro movimiento a la cancha entonces Montelongo dejó el campo de juego Pintos el 8 adentro el 18 afuera va a salir del fondo Leandro Gelpi el arquero de Villa recuperaba la pelota Orozco Adrián buscaba también allí gana Hugo Paz la pelota rebota iba a ser de Vica mete Paz el largo Vica a ver va a presionar Orozco va a presionar también Nico se la llevó Nico puso el cuerpo lo marcaron bien escalonado como decía Omar es un jugador que ya está teniendo más de una marca y cuando llegan y le quitan una pelota lo festejan como un gol y en esta oportunidad llegaban dos pero generalmente si le agarra Nicolaites vienen tres jugadores a la marca Saque de Arco que lo va a hacer nuevamente Gelpi estamos en 37 como pasó el tiempo como pasó este segundo tiempo y que se detenga un poquito y que llegue el gol de nuestro cuadro a Caida Artigas Pereira va jugando la pelota para Mateus Cuello va jugando más en corto para Guilherme Barreto levanta la vista buscó a Nicolás ahí la dominó el 7 va Nico tiene apoyo atrás va a enganchar hace rebotar la pelota pero marca bien en esta Ibañez vamos Hugo parado que está de espalda toca hacia atrás ahora de Sousa mete el pelotazo largo sin problema va a controlar de Andrade dejando la pelota para Barreto ahí está Guilherme ojo que está Nobsa y Nico va jugando por aquel sector para Cardoso que no llega primero llegaba para atacar la pelota Barrios está como loco el banco suplente de Villa si desde la jugada desde la que hizo el técnico que fue expulsado desde ahí se alteró todo el banco Mateus juega atrás para Guilherme Guilherme va jugando en corto para el capitán Hugo Paz cruza la mitad del campo del juego dame la dice Pereira quiso jugar con Nico marca Ibañez tira la pelota hacia afuera es esta es esta tiene que ser esta vamos Hugo vamos Guilherme está Orozco también está Costa en el rebote vamos Tongue hay que atacar esta pelota un lindo centro Nico y está el empate ahí viene Nico con el centro pasado el segundo palo Orozco que manera de enbergar las manos Vica juegan corto ahí la levantó Cardoso la va a buscar Artigas la pelota pica cargó Guilherme sin falta Adrián el rebote Pereira rebote y la sacó Pintos cuando buscaba Orozco la tiene Cardoso se apoya atrás ahora con Vica ahí está Bruno Vica levanta el centro corta Villa en el primer palo la ataca Cardoso la pelota rebota tira la pelota hacia afuera lejos debí decir para que corra de Sousa el 22 cubre la pelota se la atropelló en realidad tiró la pelota afuera marcaba bien Mateo Cuello lateral que viene para Tongue y Pereira entramos 39 minutos ya del segundo tiempo ahí está el Tongue y Pereira mete el pelotazo largo buscando a Orozco Gianfranco que no llega el rebote va tirando la pelota hacia arriba recupera Hugo Paz juega en corto la pelota para Pereira Pereira bajando para Nico quedó corta estaba Ibáñez atento para sacarla del estadio viene para Nico ahí está Leite dejó pasar la pelota la hizo rebotar tiene dos marcas y siempre lo que te decía que le llegan dos o tres y él llegaba a pasar el primero seguramente se le iba a sumar un tercero a quitarle la pelota pero equivoco a Artigas el no triangular el no juntarse más de un jugador es Nico Leite a resolver el problema Adrián tiene que acercarse o algún otro jugador ahí va a venir el centro de Nico hay que cargar arriba el centro que viene hacia atrás el peligro de gol peligro de gol acaba de cobrar el artista la verdad que no se observaba ninguna falta y el juez que está cerquita cobra falta a favor del equipo de Villa Española bueno reclama todo el banco de suplentes por supuesto acá no se vio por eso la bromita del peligro de gol pero era un ataque para Artigas que lo termina decretando invalidado el árbitro del juego 40 con 30 entramos ya en los últimos 5 ahí sale el arquero Helpy pelota que viene hacia atrás Hugo Paz domina se demoró Hugo Paz y después le dejó creo que una cosita más también termina dando falta a favor del equipo de Artigas correctamente el árbitro porque el choque de Hugo Paz con el jugador de Villa Española había sido involuntario deja seguir y después lo pechan a Hugo Paz explotó todo el banco de Villa Española realmente gesticula todo todo no deja pasar nada cambio pide Mule Tanner allá va Mateus jugando la pelota para Bruno Vica enganchó de la punta al medio juega en corto nuevamente para Mateus mete el pelotazo largo Mateus la peinó Hugo Paz saca la pelota de Ibáñez no puede dominar de Sousa por suerte bueno se tiró al piso Mule Tanner bueno forma parte del juego vamos a decirle pero lo que le voy a pedir a la gente de Artigas es que trate de jugar un poquito más al fútbol que los volantes se acerquen a buscar la pelota que nos lleguen los tiros de esquí tiro desde atrás que busquen ya la pelota larga vertical que traten de jugar tocar buscar una pared de buscar para un lado buscar para el otro ya ahora nos queda nos queda mucho tiempo pero tirando la sola larga es muy complicado bueno se prepara para ingresar el número 9 va a dejar la cancha número 11 Mauro Muletane para mí uno de los más claros que ha tenido este partido que ha tenido Villapañuel y te diría que el mejor mejor jugador del equipo visitante ha sido Muletaler bueno con esto creo que cuatro minutos estamos viendo si cuatro minutos por lo menos 42 con 25 inexorablemente se bajará el telón de este partido está cayendo el equipo del norte pero todavía hay esperanza para buscar el empate también se prepara el número 6 entra el 9 Ocampo va a ingresar y el número 6 Mora uno de los que está Muletaler ya habíamos dicho que salía y el otro que va a salir el otro va a ser Ibañe ¿no? el número 6 no se va el que había entrado el delantero el que hizo el gol de Sousa no creo que el árbitro se equivocó sí bueno se fue Muletaler e ingresó el 9 Ocampo y va a ingresar Mora cuando se retire no logro ver el número creo que es Otonelo ¿no? creo que es Otonelo el número 23 sí sí correcto ahí le vimos el dorso se fue Otonelo entonces se ingresó Mora se fue Muletaler e ingresó Ocampo domina de Sousa atrás para Ibañez la tiró arriba Ibañez va a dominar Bruno Vica ahí está Bruno Vica levantando la pelota para Leite no llega Destino vuelve para Vica levanta nuevamente buscando a Leite no llega Destino ahí viene metiendo la pelota Andrade quedó hacia atrás Hugo Paz que estaba como un delantero ahí está el número 9 Ocampo dominando su primera pelota y la pelota hacia afuera Ocampo con el lateral buscando a Adrián Núñez enganchó dominó jugó con Nico ahí está Leite se la va a mostrar a Ibañez el centro que viene hay que cargar esa pelota que el arquero termina resolviendo bien arriba y muy bien la combinación de Adrián con Nico pero el centro era muy muy directo se le quedaba era bastante fácil para el golero que se queda con la pelota bueno ya miró su cronómetro el árbitro para adicionar yo me atrevería a decir que como mínimo cinco pero si un incidente paró la pelota hubo cambios así que deberían ser por lo menos cinco minutos no creo que se atreva a dar más bien bien seis y dio más bien por el árbitro ahí va a salir el arquero mete el pelotazo Andrade cargaba Hugo Paz nuevamente mano mano dejó seguir Orozco la tira arriba mirá el pase que le vino Nico por el pecho vamos Nico una linda caprichadita ahí que lindo centro goooon 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 Cardoso 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 Kevin Kevin Cardoso apareció el goleador apareció Kevin se había quedado en este segundo tiempo allá le dije a Nico una una caprichadita metió el centro perfecto al segundo poste y allá apareció como un fantasma como un balazo con un flechazo Cardoso para meter el golpe de cabeza lo fusiló al arquero Helpy y apareció el goleador apareció el moreno después de que se le negó en Parque del Plata después que en el primer tiempo se le negó el gol apareció y con golpe de cabeza lo fusiló a Helpy para dejar las cosas iguales y se hace justicia en el trámite de juego empata el equipo del norte Kevin Kevin Cardoso el gol y que bueno que salió esta jugada quedaba poco tiempo se iban en la artiga ya jugaba contra el reloj y una vez más el ataque venía por el lado de Nico Leites este espectacular jugador que tiene nuestro equipo usted la pedía caprichada del centro lo caprichó lo escuchó usted y Cardoso define notablemente y por suerte empatamos este partido y vamos en busca de la victoria vamos Adrián Adrián la cambió larga para Nico empató el equipo del norte y esto le da los aplausos desde la tribuna y levanta la hinchada que estaba loco desesperado por gritar un gol se pone a tiro y capaz que con el entorno de este final podríamos llegar a a sumar un golcito más pero no a cuidar la defensa porque ellos mostraron que son un muy buen equipo exacto exacto el punto está bien y está terminando si yo diría que por el como se dio el partido está bien pero no a no descuidarse exacto pero vamos en busca igual de lo que se pueda de ganarlo porque hay equipo bien Mateus tirando la pelota hacia arriba gana con golpe de cabeza en el fondo el capitán Cabrera recuperó la pelota Acosta buen partido de Acosta se ha venido afirmando la titularidad pide mano Carlitos se cayó el número 9 se cayó solo el número 9 era una contra para Artiga y el árbitro requiere la falta y lo va a molestar a Carlos y la verdad no sé lo que vio el árbitro porque no fue falta se cae solo el jugador de Villa Española y cobra falta el juez del partido amonestado Carlitos bueno Charlie Wood claro reclama una cosa lógica primero fue mano y después no hubo falta sí, sí tiene razón ya hizo los reclamos ya le sacaron lo amonestaron tiene que tranquilizar claro, exacto, exacto para no ser expulsado exactamente ahí sale del fondo Villa Española Hugo Paz qué partido de Hugo Paz y la verdad se bancó el fondo y por arriba es una muralla Hugo Paz Nicola va a atacar la pelota rebota le quedó a Nico se la llevó puesta puso el cuerpo Nicola topadora se cayó con esta podía haber cobrado falta y de arranque ya arrancada con una rodilla arriba sobre Nico y bueno un tiro libre sobre la banda derecha y una oportunidad más para el equipo Artigas y el número 8 Villa Española con todos los gestos que le hace a la línea por lo menos una tarjeta amarilla debería llevarse tan bravo los de Villa no, no, no como le habló al juez no puede hacerlo bueno tranquilo muchacho bajemos las revoluciones bueno 48 48 adicionó 6 el árbitro hasta el minuto 51 se va a jugar y que lindo para pegar en esta pídale lo que tiene que hacer Nico al punto penal y el gol de Hugo Paz en corta para Adrián Adrián para Nico Nico observa va a meter en el centro pasado el segundo palo vamos Orozco atáquela el rebote va a ser de Vika ahí está Vika engancha hacia afuera se anima Vika el arquero gigante fenomenal estupendo Leonardo Helpi puso la mano mágica la descolgó la acarició Vika y los méritos para el arquero persiste el peligro ahí está Adrián va a enganchar encaró juega un corto para Nico Nico va a meter en el centro hay que cargar esta pelota pasado el segundo palo Orozco la atacó el rebote va a ser Adrián Orozco mordida la pelota de Orozco se va perdiendo afuera ahí 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 estaba el gol apareció notablemente Helpi para defender el arco y Helpi con toda muy buena tapada le tapaba el remate a Vika y pudo estar la victoria para nuestro equipo terminamos jugando el partido en el arco de ellos todavía queda un minuto el pelotazo largo del fondo por parte de Villa Vika la ataca con golpe de cabeza buscaba Mateus con falta falta dura falta dura levanta la mano como la plancha el árbitro pero se quedó con la tarjetita guardada pelota que viene para Hugo Paz mirá lo que es la remera de Hugo Paz dejando la piel en cada partido la tiene Pereira levanta el balón buscando a Cardoso el goleador vamos Kevin la atacó pelota que viene para Mateus ahí va Mateus jugando la pelota para Vika larga que lástima aplaude Carditos la pelota se va a perder afuera el árbitro calculo que va a pedir el balón observa su cronómetro van 50 con 20 creo que esto se termina con el balón en el aire allá juega en Cortovilla no quiere arriesgar tampoco por eso gana unos segundos pelotazo largo lo gana Vika ya en la mitad del campo del juego la pelota viene hacia atrás hay que atacar esa pelota hay que estar atentos para defender esa pelota vamos Guillerme bien por Guillerme Vika de primera jugando para Kevin Kevin enganchó se lo llevaron puesto viene pelota hacia atrás ahora engancha bien le terminó dando un pase bueno ahora la fortuna fue para nuestro lado podría haber terminado y terminó siendo muy peligrosa esta jugada y un tiro de esquina a favor de la gente de Villa Española pasamos el tusto Villa no quiere más nada sabe que pese a que tiene este córner sabe que quiere ganar lo máximo de segundos para tirar el córner y que se termine el partido y calculó que va a ser la última jugada del partido sí creo que sí por eso hay que estar atentos o que nos deje una contra para que termine con un gol de Artigas no va va a defender a Artigas y se va a terminar el partido hay que defender esta bochita todo el departamento dentro del área ataca Villa Española se defiende a Artigas allá viene el centro pasado al punto penal cargo de Sousa dentro del área viene la pelota termina siendo saque de arco el balón va a morir en el vértice del área menor juega con el Tongui por afuera va a meter larga y termina con una jugada a favor del equipo Villa Española y el juez no da una oportunidad más o lo termina llega el silbato a la boca lo va a terminar sí se posicionó además en la mitad del campo del juego hace sonar su silbato baja el telón de este partido de este gran partido durísimo golpeado se jugó con hombría nos costó erramos un gol al inicio ellos fallaron un penal encontraron el gol en esa pelota que picó nos sorprendió lamentablemente en un cálculo mal por parte de Andrade y después costó insistió por momentos no se encontró el pase no se encontró la elaboración pero se encontró el gol la garra y creo que a lo último el juego también un partido un partido muy difícil muy complicado para nuestro Artigasat pero por suerte pudimos rescatar este empate la verdad que se puede elaborar mucho más fútbol la gente de España demostró que no vino de paseo al norte demostró tener cuadro que tener juego de intentar no se quedó atrás y vino a buscar los tres puntos pero acá está Bartigas que también quería esos tres puntos y por suerte sobre el final con la llegada de Nico Leites y que en la estupenda definición de Cardoso pudimos empatar y al final del partido pudimos haber tomado un golcito y por suerte no se dio y por suerte terminó el partido creo que podemos jugar mucho más aún pero como usted decía el equipo viene cansado con algunos jugadores cargados que seguramente en la semana se va a tener que recuperar para llegar de mejor forma al siguiente partido no ganamos pero tampoco perdido y siempre más vale sumar que no sumar claro y tenemos ocho seguimos arriba seguimos manteniendo la ventaja de Villa de los otros que venían abajo es importante por cómo se dio el partido rescatando un montón de cosas de lo que es el trámite de juego ese gol que por supuesto sintió el equipo lo sintió porque fue un gol que no lo elaboró Villa Española pero hace parte del fútbol como nosotros cuando fuimos a Parque del Plata en una mala salida y una buena presión de Diego Rodríguez a los 10 segundos encontramos el gol y esa fue la diferencia acá tuvimos la misma rebeldía que tuvimos en Ciudad de Paysandú que ellos salieron ganando en el minuto 3 eso demuestra que hay que tener un poco más de atención pero que el equipo no deja de perder el foco pese a que no jugó muy bien como usted lo decía en los partidos que ha acompañado del equipo del norte y eso se sabe que es una división que es muy complicada que no es fácil jugar y que ellos no vinieron a conformarse vinieron sabían que si sumaban puntos se acercaban a Artigas y Artigas sabía que no podía perder puntos así que dentro de todo yo diría que hay que festejar este puntito a favor de la gente de Artigas por cómo se dio el trámite del partido perfecto con un gran trabajo de la producción de Artigas Televisión Canal 3 desde nuestro máximo escenario deportivo se vivieron las emociones de este 1 a 1 entre Artigas Villa Española por la cuarta fecha de la primera división del fútbol amateur ahí está dentro del campo de juego el equipo del norte tomando la batuta el capitán la voz de mando Carlitos Bueno también con esta arenga del 1, 2, 3 Artigas, Artigas para un partido que sumó un punto importante hoy manejábamos en el inicio el legado de ganar como local pero no perder tampoco está mal teniendo en cuenta de que el último partido como visitante lo ganamos y siempre se quiere ganar pero si no ganar rescatar un punto es muy importante y por suerte se dio ese puntito Bueno nos vamos queridos amigos muchas gracias a los camarógrafos a la gente que trabajó también en la producción a Emerson y a ustedes por supuesto que desde el otro lado disfrutaron de las imágenes del relasto y de lo que fue este empate aquí en el Matías González Mañana vamos a estar con el fútbol local San Eugenio San Eugenio Zorrilla partido que va 13-30 13-30 con el comentario del Tavo Gutiérrez porque nuestro querido amigo tiene partido le llamamos el mejor de la suerte y manda información y bueno dale dale nos vemos mañana y que tenga un buen muy buen reemplazo acá en mi lugar va a estar Gutiérrez que pasen bien queridos amigos gracias por acompañarnos será hasta mañana cuando la acción del deporte más hermoso del mundo nos llamen nuevamente aquí a la pantalla de Canal 3 Artigua Televisión Gracias por ver el video Gracias.